La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Boutique Infantil Pecas, la más amplia colección en trajes y vestidos para ceremonia. Todo lo que necesitas para los más pequeños de la casa, solo lo podrás encontrar en tu tienda de siempre. Embutique Infantil Pecas. Calle Tejera, número 7, Soria. Con mi educación no se juega. Cuando piensas en elegir un colegio para la educación de tus hijos, se te plantean muchas dudas. ¿Será bilingüe y contará con nuevas tecnologías? ¿Serán buenos los profesionales que lo formen? ¿Tienen en cuenta la educación emocional? ¿Potenciará los hábitos saludables apoyado en un buen programa deportivo? Si quieres una respuesta positiva a estas cuestiones, tu centro es Colegio San José, primer centro educativo de la dieta y cultura mediterránea. Colegio que trabaja por proyectos y aprendizaje cooperativo. Colegio San José, superando tus expectativas. Colegio San José, superando losedly. excelente, y es la charanga que va a acompañar este año a la fiesta de San Juan, a la peña a los que faltaban, y en algún evento más, porque este año la peña a los que faltaban cumple 50 años y está de celebración. El señor presidente, ven dentro de un poquito, porque él tenía acto de nombramiento con los jurados en el plazo de la audiencia, y bueno, sin más, muchas gracias a Richard Son, que es mi local, y sin más, pues con vosotros, la charanga de la murilla de San Pedro de Madrid, charanga soriana, la charanga de la peña a los que faltaban. Gracias. 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 Gracias.